¿Por qué no te haces llevar cuando aún no pudieras? ¿Por qué no te haces la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Y que ya no sonreía Y que antes de apagar la luz ya no me decías Y que aquel amor se te escapó Y que ya no me sentías Que ya ni quedo ya Me dejé que aprender Y me absente el momento Es que sin mí para siempre me dediqué no a verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil cosas Y cuando regresé te había aprendido Para siempre me quise detenerme Entonces descubrí que ya mirabas diferente Y me dejé que aprender 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 Porque ya no voy a poder Porque ya no pude comprender Hasta hoy tiempo, que fuiste todo para mí, yo estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, y me ausente en momentos que se han ido para siempre, me dediqué a mojarte, y me cerré en mi mundo, y no pudiste detenerme, y me dejé mil cosas, y como reyes que ya me ha perdido para siempre. Y me dejé mil cosas, y descubrí que mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.